El plantel vallegiano sumó su segundo día de entrenamiento en la Villa Poeta. Elsa Rodas agregó que se retoma de una manera diferente. Además, aceptó que pasa uno de sus mejores momentos. En lo personal, muy bien, creo que aporté mucho al equipo. Creo que agradecer al comando técnico, a los compañeros que me brindaron esa confianza. Creo que este año me he sentido mucho mejor. Y en lo grupal también, el equipo creo que terminó muy bien. Creo que por ahí, si no hubiéramos regalado algunos puntos, hubiéramos sacado más puntos de visitante, hubiéramos peleado hasta el campeonato. Pero quedamos terceros y ahora solamente, como te digo, voy a pensar en lo que es la Copa Bicentenario. El volante del club trujillano destaca lo que se consiguió en esta primera parte del torneo y está a la expectativa de que se resuelvan los inconvenientes que surgieron con el inicio de la Copa Bicentenario. Sí, por ahí escuché algo, pero creo que más allá de nosotros, los futbolistas, solamente estamos pendientes de entrenar, de superarnos cada día y lo otro ya se verá en los directivos. Ahí creo que cada campeonato es diferente. Creo que este campeonato, como dicen en sí, es una Copa Internacional. Y si es así, creo que vamos a ir partido tras partido y a ver qué pasa más adelante.